Bienvenidos a Cinema 20.1. La verdad es que este programa se nos antojaba mucho hacerlo desde la primera temporada y no lo logramos hasta ahora, bueno, porque la verdad es que no lo habíamos invitado a Everardo González, que quizás sea uno de los cineastas más importantes de la actualidad en este país y quizás el documentalista de su generación y de muchas generaciones más relevante. La verdad es que creo que su obra completamente diversa, películas como La canción del pulque, El cielo abierto, Cuates de Australia, en fin, creo que de las seis películas de largometraje que hemos podido ver de él, cada una es enormemente distinta, cada una es asombrosa, cada una nos revela una serie de realidades desconocidas, ajenas en la mayoría de los casos y mundos que uno puede no solamente imaginar, sino recorrer a través de cintas fantásticas como las de Everardo. Soy muy fan, lo he dicho muchas veces, la verdad es que me siento muy privilegiado de haberlo conocido ya hace 20 años y de haber sido un poco testigo de lo que ha pasado con cada una de sus películas, tengo una frase incluso pésima que le he dicho alguna vez, de si alguna vez tengo dinero voy a producirle una película solo para que él haga lo que se le dé la gana. Él es nuestro invitado aquí, hoy en Cinema 20.1. Everardo, bueno, después de esta presentación un poco hiperbólica, no, pero absolutamente sincera. Me encantaría saber, tú vienes de un, cuando entras al CCC, digamos que es la escuela donde te formas, vienes de un periodo en la UAM Xochimilco, en Ciudad de Cargada de Comunicación, vienes ya de ser fotógrafo de foto fija, de incluso hacer publicidad, de ser fotoperiodista, en fin, a mí me encantaría saber, cuando entras al CCC, que además empiezas haciendo ficciones, tus primeros cortometalización de ficción, ¿qué es lo que te lleva al documental? Pues yo creo que justo lo que tenía que ver con la universidad. Yo había entrado a la UAM Xochimilco en el 90, cuando la perestroika llegó, cuando cayó el muro, cuando se acabó como la cátedra, se rompió una estructura en una escuela que estaba muy soportada, en la doctrina que se había caído, ¿no? Entonces, pero quedó como en la formación, a mí me quedó siempre como muy metido todo lo vinculado con lo social. Y cuando entré al CCC, que entré básicamente a formarme como fotógrafo, aunque después, bueno, hice ejercicios como directorio. Pero es decir, tú lo tenías claro, tú querías ser fotógrafo. Sí, 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 quería ser fotógrafo, era porque, pues era lo que se suponía que yo sabía hacer, y entonces pensé que me iba a ir bien ahí. Y no es que me estuviera yendo mal, sino que en ese momento era un periodo completamente distinto al cine de hoy, en donde los espacios de filmación estaban muy tomados, había muy poco espacio para los noveles. Y se filmaba mucho como historias muy chilangas, muy de la clase media, y que era un mercado muy distante para mí, porque o entrabas de segundo de cámara, luego primero de cámara, y luego ibas subiendo. Pero también el volumen de producción en ese momento era muy pequeño. Era muy reducido, eran siete, ocho películas al año. Y el otro espacio de trabajo era el videoclip y la publicidad. Y yo venía de una universidad que me había dicho que la publicidad era el demonio. Entonces venía muy enrollado con eso. Pero bueno, es una escuela completamente izquierda, a una escuela muy fresa. Muy fresa de pocos alumnos. Yo venía de la escuela pública, entré a una escuela de un universo de 13 por grupo, como si fuera un Montessori. Normalmente es al revés, el Montessori se va a la pública, me tocó al revés. Esto fue un cortocircuito. Cuando entré a mi año de documental, hice un pequeño ejercicio, que después sería la canción del pulpo. Y lo que encontré ahí es, primero fue un momento muy relevante, porque fue quizás de los primeros ejercicios del cine digital ampliados a 35. Entonces había opción de filmar sin necesidad de ni pertenecer a las familias, ni trabajar con equipos de producción gigantescos. Y con una libertad que hoy sigo teniendo de discurso o de forma que a mí me pareció impactante. Y me gustó, me gustó mucho las posibilidades de mundo que te regalaba el hacer documentales. Y cayó en un momento muy determinante, porque quizás si yo no estrenara esa película en el 2003, en el Festival de Cine de Guadalajara, que era la muestra de cine en Guadalajara, y no pasara lo que pasó con la canción del pulpo, que probablemente no seguiría haciendo documentales. Porque ahora que hacías todo este currículum, había que filmar mesero, ingeniero de sonido, cantinero, porque yo necesitaba ganarme la vida. Si yo no hubiera encontrado posibilidades de ganarme la vida haciendo documentales, probablemente no habría seguido. ¿Qué pasó? Que me regaló la siguiente. Sin embargo, pensar en el documental, incluso cuando te empiezas a hacer documental a principios de este siglo, en realidad, es pensar que la tradición... ¿Qué es eso de la eso? No, pues así es. Ya pasaron 18 años de este siglo. Pero digamos, cuando te empiezas, había una tradición de documental en México que viene más de la etnografía, que viene de la topología, un nombre muy relevante, que es el de Nicolás Echavarría, que ahí está todavía y que significó a través de los años 70, pues digamos, otra manera de aproximarse al documental. Pero cuando tú llegas, hay muy pocos ejemplos de una idea de documental autoral, que quizás es el documental que vemos mucho más hoy, pero que en ese momento no existía. De hecho, era bastante despreciado. Mira, yo tuve la fortuna de que alguien como Juan Francisco Rusti llevara la cátedra de documental en el CCC, porque sí, él ya se había dado cuenta que el documental iba a ser oído. Entonces, hacía una curaduría cada dos años, en un encuentro que se llamaba Escenarios de Fin de Siglo, en otro siglo del pasado, que llevaba películas documentales, películas que hoy llaman híbridos, que a mí me regalaron como esa idea de que también eso era cine. O sea, que no era antropología, no era sociología. Claro, y que no tenía que ver con esta objetividad inicial, con la que siempre se relacionó el documental. Así es, quizás una película que a mí me voló la cabeza, que se llamó El estado de los perros, que la vi, me alocinó, una película filmada en Mongolia. Pues eso me dijo, esto puede ser. Y también yo creo que la figura de alguien como Nicolás, Luis Lupón en su momento, que fue alguien que me empujó mucho. Yo le dedo mucho a muchos maestros. Janos Polom, que fue maestro de fotografía. Un polaco que también me empujó mucho. A Demir Kenović, el bosnio, que me ayudó también a confiar. Y definitivamente las películas de Nicolás, porque Nicolás hace lo que a mí me gusta del documental, nos hace creer que lo que se está viendo es documental. Pero es tan sutil su hilvanaje a la ficción, que nos hace creer a todos que es un documentalista puro y duro. Cuando es simplemente también un intérprete, es un autor, un artista. Si uno ve poetas campesinos, se da cuenta que es muy visionaria la película. Muy visionaria. Preciosa. Preciosa. Y además en una época muy compleja, cuando el Instituto Nacional Indigenista es la que produce. Eso fue, me parece, el cortometraje. Sí, el CPC, el Centro de Producción de Cortometraje. De cortometraje. Pero era una época en la que eso no se veía. Por eso Nicolás sigue siendo Nicolás. Y ver su trabajo, tenerlo como maestro, después como amigo, pues a mí por lo pronto me dio mucha confianza en un momento en el que un cineasta Nobel necesita confianza. Y pues yo eternamente voy a estar muy agradecido con gente. Como ellos, como Felipe Casals, que en algún momento creyó en mi trabajo, Jorge Fons, gente a la que yo respeto mucho, que vio que el documental iba a ser algo relevante. Pero hay un poco, has hablado ya de varias cosas, hibridación de géneros, es decir, ficción y documental mezclados. Entonces, no lo mencionas, pero está implícito en todo tu trabajo que tiene que ver con la subjetividad en la aproximación, con tus relatos, con lo que cuentas en las películas. En fin, una serie de factores que el purista del documental diría, bueno, entonces, ¿cómo? ¿Qué es el documental hoy? El documental no es retratar la realidad, sacar la verdad de esa realidad. ¿Qué es hoy el documental para ti, Ebrardo? Es una película, es una pregunta complicada, porque sí, creo que es muy difícil definirlo hoy como se pudo definir en los 50s. Yo lo que creo es que son películas donde la vida que está retratada en la pantalla sigue más allá de los créditos. Algo así podría yo pensar que es el documental. Es decir, se retrata la vida, y se interpreta la vida, pero de un momento específico que no está siendo reconstruido necesariamente. ¿Qué sucede o qué sucedió? O sí. Y bueno, y la vida de los personajes que aparecen que continúa más allá de la película. ¿Verdad o verosimilitud? No, yo creo que siempre verosimilitud en el cine, porque el cine es una convención de verdad, nada más, no es un absoluto. Y por eso para mí es tan fascinante la discusión de la verdad en el documental, porque creo que es realmente el espectador quien le atribuye al documental ese adjetivo tan complejo que es la verdad. Por eso nos cree tanto. Y por eso es tan delicado en los bordes éticos también, porque el otro cree que es verdadero. Ahora, por supuesto que no todas las películas necesariamente se pueden hacer con la flexibilidad de la verosimilitud. Hay películas que tienen que estar mucho más soportadas en elementos de la verdad, aunque sea a cuenta gotas. Por ejemplo, La libertad del diablo. Película más reciente. O Tempestad, por ejemplo, de Tatiana Hueso. Son películas que están muy soportadas en hechos reales, verdaderos, porque si esos hechos no son reales o verdaderos, nuestras películas no tienen ningún sustento. Se vuelven ejercicios formales nada más. Hay películas que tienen mucha más posibilidad de reconstrucción, por ejemplo, el papel de Australia. Tienen reconstrucción por montaje, pero que retratan hechos que sí suceden. Yo apelo mucho a algo que Buñuel decía cuando filmó Las Urdes. ¿Qué es este documental? Este documental, Es que es un medio metraje que retrata la España profunda muerta de hambre en la época del franquismo, en donde hay una secuencia en la que un niño está en un ataúd cruzando un río. El ataúd flota sobre el río. Y a Buñuel le comprobaron que ningún niño murió de hambre en el periodo que él filmó. Y Buñuel dijo, eso no significa que los niños no murieran de hambre en Las Urdes. Apelo mucho a eso. Quizás no siempre es como sucedió. Es una construcción también de fragmentos de la realidad para darle sentido en tiempo y espacio, que es el cine, para construir una verdad que está en la pantalla. Entonces, es la única verdad que se puede contar, la que está en la pantalla. Es una ilusión de lo verdadero. Pues ahí están. Además, Everardo acaba de mencionar dos películas que a mí me parece que son ya clásicos contemporáneos, como son Cuates de Australia, La Libertad del Diablo, la película más reciente que estrenó. Y yo sumaría a esta probablemente Los Ladrones Viejos, una película que no mencioné en la presentación, pero que sin duda es una de estas películas que despiertan incluso vocaciones ante gente que se dedica al cine y al documental. Vamos a ir platicando justamente estas obras claves, me parece, del cine mexicano contemporáneo, con Everardo González, aquí en Cinema 20.1. Estamos aquí en Cinema 20.1 platicando con Everardo González, cineasta fundamental, documentalista en específico, y me preguntaba ahorita en el corte si la tentación de la ficción, Everardo, la tentación de la ficción, no me refiero a si vas a hacer una comedia romántica pronto, sino a la tentación de introducir el elemento de la ficción, de hacer esta hibridación justamente, y que en algunas de tus películas, pienso en Cuates de Australia, por ejemplo, donde es una película en torno a la ausencia de agua en una comunidad en Chihuahua, en Coahuila, perdón, digo, cómo construyes, digamos, toda la película para que haya un momento donde la película llueve cuando cronológicamente probablemente no pasó como está mostrado en la estructura del documental. ¿Pero te refieres a por qué no hago una ficción? No, 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 me refiero a la introducción de elementos de ficción. Ah, bueno, sí, pues yo sí creo que eso es la hibridación, porque casi estos últimos años se ha interpretado la hibridación como aquellas películas de ficción interpretadas por seres comunes, por hombres cotidianos, pues, ¿no?, de situaciones cotidianas. Es decir, el cine que retrata una historia contada con personajes de la realidad o que no son actores profesionales, digamos. Para mí, la verdadera hibridación está en la adaptación de muchos de los géneros narrativos a la realidad. En las estructuras clásicas. Para mí está en eso, en las estructuras clásicas, en encontrar qué de trágico tiene un ser humano para ser construido como un personaje trágico, o qué de melodramático puede tener una realidad para poder ser contada a partir del melodrama, o por ejemplo, en el caso de los ladrones viejos. ¿Qué de picaresca tiene un ladrón como el Carrizos para ser construido a partir del personaje de la comedia? Porque todo eso no es que exista en la vida. Es como la tragedia. La tragedia no existe. Es un adjetivo que nosotros le ponemos a partir de un género dramático. Para mí, la hibridación es esa. Poder adaptar, poder construir de la realidad una historia a partir de elementos de la narrativa, si no clásica, por lo menos emulando la narrativa clásica, porque es imposible calcar una tragedia en la realidad, pero ayuda mucho a la construcción de personajes. ¿Qué hace eso? Y vuelvo al tema de alguien como Nicolás, Nicolás Echeverría, da la sensación de que lo que estás viendo no tiene intervención, pero es intervención absoluta y parcialidad también absoluta. De lo que eliges, de lo que eliges mostrar y de lo que no eliges, de lo que queda afuera. De lo que queda afuera y también de lo que quieres ver. Por ejemplo, un personaje como el Carrizos en Los ladrones viejos, pues yo hago una visión romántica de ese personaje, muy construida a partir de este tartufo al que siempre se le... o este tintano al que se le perdona todo. Que no sé que si lo es un ladrón que llegó a robar a la casa de Luis Echeverría. Así es. Pero no necesariamente quiere decir que el hombre sea un alma de Dios, un pan dulce. Pero yo quise ver de él eso y eso es lo que retraté. Quise darle, si quieres, poder para que también él sedujera al espectador y que se sintiera por momentos embaucado porque ese era su oficio, embaucar. Entonces, pues bueno, esa parcialidad hace que uno, que la afición empiece a jugar. porque el ladrón se convierte en una especie de chucho el roto. Pues exactamente. Pensaba también que una de las cosas que más me llama la atención de tu trabajo es que cada uno de estos seis documentales que hemos mencionado hoy son documentales que parten no solamente de una estructura distinta que era de lo que estábamos hablando, sino también de aspectos formales, narrativos distintos. Pienso en El cielo abierto, una película donde el archivo juega un papel muy importante. En Cuántas de Australia, donde es el espacio, lo que está descrito y es, digamos, como no hay personajes realmente o en Los ladrones viejos que con Alcarrizos se convierte en una gran película de personajes. En fin, o en La libertad del diablo que también esta nulificación a través de las máscaras que es lo que estás utilizando ahí, hace que parezca que es un solo relato continuo. Es decir, cada documental tiene una aproximación no solo genérica, sino también formal completamente distinta. ¿Cómo llegas a eso, Everardo? ¿Cómo partes de una idea o de una imagen o de qué partes para de pronto decir, creo que la aproximación formal va a ser por acá? Yo creo que mucho, la gente que tiene el oficio que yo tengo depende mucho de la suerte y yo trabajo mucho con la suerte. No es que sea esotérico, sino que he trabajado con lo que encontré. Ajá. Entonces, sí. Con el azar, más bien. Con el azar, exactamente. Con el azar. Sí, porque la suerte es otra cosa. Sí, con el azar. Si yo encuentro un extraordinario narrador, pues tengo que más o menos darle voz a aquello que encontré, que es un extraordinario narrador. Si es una película en donde la gente es más bien tímida, aparca, monosilábica. ¿Como cuates? Como cuates de Australia, pues tengo que trabajar más a partir de la construcción de la fotografía y el montaje. Si encuentro testimonios tan poderosos como la libertad del diablo, una vez más hay que darle voz a ese testimonio. Si se puede construir una épica, que es la historia de lo que lleva a un país a una guerra civil, pues habrá que acercarse a esas formas. Entonces, o si hay películas con mucha más premura como en el tema del paso, el estilo para mí queda un poco de lado porque se vuelve un poco más militante. Cada película pide un poco cómo se va a contar. Yo no soy un creyente ferviente del estilo en el documental porque se pierde eso, se pierde el azar. El estilo de Berardo González que es uno solo, que en realidad no es uno solo. No, no, exactamente. Porque sería condicionar la visión autoral frente a la realidad y yo creo que la realidad no la condiciona nadie. Explorando tus procesos de trabajo, partes de un guión, es decir, escribes para llegar ahí. Sí, escribo mal, pero escribo. Quizás estoy mucho más cercano con la gran distancia que significa estar de este lado como trabaja el periodismo narrativo. Un poco a partir del acercamiento modesto a la crónica. Pero yo, por ejemplo, es algo de lo que me nutro mucho en la crónica periodista. Que en ese sentido no es extraño que alguien como Diego Osorno, quizás uno de los ganes de este país trabaje muy cercano a ti. Lo vemos en La Libertad del Viejo. Así es. O que referentes para mí de la literatura sean más cercanos a Capote, a Gaita Liz, a Kapuscinski, a gente que interpretó la realidad, la reconstruyó y la mostró como un elemento del periodismo. Pero con un barniz estético. Con un barniz estético, narrativo, etc. Incluso muy cuestionados por eso. Entonces, así es como yo arranco por lo menos una intención de argumento. Porque es muy difícil tener un argumento de documental, al menos como a mí me interesa hacerlo, en donde la improvisación juega un papel importantísimo. Entonces, eso lo que sí me da es establecer una comunicación mucho más certera con todo el equipo. Por lo menos imaginamos qué película podemos hacer. Y me sirve mucho cuando llega el proceso de montaje porque no se parte de la nada. Se parte por lo menos de un trabajo previo que por lo menos despertó el olfato. Porque yo creo que ese trabajo de escritura lo que te despierta es de eso, el olfato. Ubicar en dónde están las historias, quiénes son seres humanos con posibilidades de ser construidos como personaje. Que tienes que empezar a leer, que no sea de sociología, que sea de dramaturgia, por ejemplo, para acercarte a las estructuras o qué estructuras puedes probar que ya han funcionado. Por ejemplo, en El Cielo Abierto yo para la edición me basé mucho en la estructura de la misa de Requiem Católica, que tiene una progresión dramática. y esos pequeños textos por lo menos me ayudan a cuestionarme de qué manera voy a entrarle, cómo voy a comunicar con el lector, cómo le puedo dar un poco más de información al sonidista. si trabajo con un fotógrafo, pues bueno, como un libro con un fotógrafo, para que no todo sea especulación absoluta, que haya, es como el jazz, siempre pongo ese ejemplo, porque hay una partitura y hay una expresión libre de cada instrumentista que retoma otra vez la estructura, entonces así es como creo que pues hasta el día de hoy me ha tocado hacer documentales. Fuiste del guión al montaje, o sea, es decir, que quizás son como los procesos de construcción dramática. No lo creo, yo creo que te pasas unos años entre una y otra, pero en medio, justamente donde está el rodaje, otra de las características propias de tu trabajo como documentalista es que tú mismo has sido fotógrafo de buena parte de tus trabajos, digo, con gente como Alberto Anaya con quien trabajaste en Cuates de Australia o muy recientemente con María Seco, que bueno, ya tiene el crédito total de fotógrafa en La Libertad del Diablo. ¿Cómo es para ti, que además tienes formación de fotógrafo, como nos lo decías hace rato, trabajar con otra persona que no eres tú e indicarle por dónde va? Pues mira, el proyecto también lo pide. Por ejemplo, Cuates de Australia es una película que está muy soportada en registrar lo que sucede en el momento. Quizás ahí es muy complicado llevar un fotógrafo que edite mientras filma la película que también en eso ayuda mucho ser su propio fotógrafo porque va uno ubicando cómo se va contando, qué planos hacen falta, cómo se construye la secuencia. A veces el fotógrafo pierde eso, no necesariamente en todos los casos, pero es muy difícil traducirlo en fracciones de segundo es como como si al banco de distancia por supuesto si Cartil Bresson tuviera un operador. Claro, es muy difícil decirlo. Tiene que tomar las fotos o qué? Tiene que hacerle clic. Tiene que hacerle clic. Pero películas como La libertad del diablo, algunas secuencias del paso, por ejemplo el momento de entrevista o de testimonial de una película pues se puede delegar porque hay mucho más control de la situación. Cuando hay control yo creo que vale la pena porque además yo lo disfruté mucho. Te permite concentrarte en otras cosas. Concentrarte y te saca menos hernia porque eso de estar cargando la cámara 20 años y haciendo preguntas a la gente. Exactamente. Entonces yo le decía a María por primera vez puedo decir la cámara vaya y ver cómo te haces pequeña, pequeña, pequeña cargando la cámara. No soy yo y mi espalda. Esa es de las partes que disfruté. Y la otra que disfruté mucho fue el compartir un proceso creativo. O sea, yo sí creo que hay decisiones formales, técnicas que son muy superiores a lo que yo pude haber hecho. De haber hecho la fotografía que sí tomó María José Seco que es pues una mujer dedicada a la fotografía. Quizás para mí es una herramienta. Para ella es el oficio. Entonces eso es lo que uno gana trabajar con alguien que sí desayuna, come y cena pensando en la técnica, en la tecnología, en cómo resolver. Pues sí, con esos elementos una película. Yo lo disfruté mucho. Ahora trabajé para una pequeña pieza en el Museo de la Ciudad de México con Gris Jordán que es una catalana muy buena fotógrafa y también disfruté. O sea, que por ahí me sigo. Me mala costumbre. Amigo, muchas gracias de verdad por acompañarnos aquí en Cinema 20.1. La verdad es que me encantaría seguir platicando. Hay muchas curiosidades que despierta tu trabajo y creo que eso es fantástico y esperamos que estas seis películas se vuelvan 36 películas, 40 películas. Ojalá que sí, vamos a ver. Ojalá. Que el cuerpo aguante si María José Ezeco sigue cargando la cámara. ¿Tú por qué no? Vas a seguir dirigiendo. Muchas gracias por acompañarnos en este Cinema 20.1 y la verdad es que creo que lo mejor que uno podría hacer alrededor de la obra de Eberardo González es precisamente acercarse a ella, es precisamente verla. Está Filmin Latino, buena parte de su trabajo está por ahí. La mayoría de sus películas se estrenaron en salas cinematográficas y muchas de ellas están en DVD, o sea que se pueden conseguir, así que bueno, pues no es más que abrir justamente una charla con un documentalista único en este país, con una voz y una mirada única como es Eberardo González, mejor conocido como nuestro Gael o ídolo desde la juventud. Vámonos ya, nos vemos la próxima semana aquí en Cinema 20.1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!